En cada pueblo, en cada ciudad en la que ha vivido, se ha relacionado con sus vecinos a través de la fotografía. Lo que ha hecho, veo, en otros pueblos, no solo en el que he hecho, sino también, por ejemplo, en Ansasua, de donde es, o en el Chaleganaz, es pedir a sus vecinos fotografías de su pueblo, fotografías históricas, a fotocopiarlas y con ellas autopublicar álbumes, que luego va dejando, va regalando en los comercios de hechos. Supongo que, de las que hay aquí presentes, ya se habrán encontrado alguno de ellos. Queríamos hacer no solo un homenaje al trabajo de Bego, sino también un llamamiento, digamos, a las instituciones para la reservación de estos contenidos. Nos parece muy importante, nos parece un material fundamental de la historia de Hecho, en este caso, que sería interesante, bueno, más que interesante, creo que es muy importante que se preserva y por eso también hemos hecho el esfuerzo de digitalizar muchos de los álbumes y ponerlos a disposición de todo el mundo en Internet. Para Bego, para mí lo más interesante también del trabajo, desde el punto de vista de Bego, es que para ella hacer esto es una forma de conocer a sus vecinos, de ponerse en relación con ellos. Es una forma, si queréis, una especie de protorred social. Es una manera de relacionarse con la gente que tiene alrededor a través de esas imágenes que además luego ofrece de forma gratuita, totalmente libre, en los comercios de Hecho. Para el festival vamos a tener todos estos álbumes en la zapatería que está en la galería de Alborga, que creo que no tiene nombre, se pica ahí así, supongo que los que sois de aquí ya sabéis dónde es. Y entonces podréis ver a todos esos álbumes ahí y también están en Internet para poder compartirlos también con gente de otros lugares. Bien, esta es la primera de las capas, la segunda capa de esta idea de compartir es ya no solo compartir desde el hecho, sino que personas de otros lugares compartan sus identidades, sus culturas, sus formas de ser y de hacer con la gente que estamos aquí, con el público del festival. Y para eso quería invitar a River Clark, que está aquí con nosotros, que nos va a hablar de su trabajo con Agua y Guava. Hola a todos y a todas, estoy súper feliz de estar acá. Nada, hace unos años atrás he estado frente a mi ordenador y por casualidad publié la palabra Bolivia en el buscador de imágenes y las imágenes que me salieron fueron imágenes que referían al... Bueno, tenían como muchas cosas, ¿no? Pero eran en su mayoría montañas, gente indígena o componentes étnicos de la región y en ese momento yo no me sentí, o sea, sentí que pertenecía a otro lugar. O sea, como que no, yo no soy así puro. Yo provengo de una... Bueno, mi familia proviene de una comunidad pequeña en los Andes, o sea, mis abuelos migraron a la ciudad. Y bueno, ese día frente al ordenador me quedé un poco perdido. Así que comencé una búsqueda, una búsqueda visual y una búsqueda también de entender mi propia identidad, que es mezclada, que está manchada, manchada en el buen sentido. Y todo eso se materializó en este proyecto que se llama Guarabar Guagua, que significa Hijo de las Estrellas en Aymara, que recontextualiza el libro universal del principito a la nueva cultura andina contemporánea. Como imaginé un universo fantástico en el que yo realmente pueda visualizarme. De alguna manera yo soy ese niño que transita las calles como mezclado, como hay un universo alterno, pero en realidad no tanto. Eso, eso creo. El siguiente proyecto que también gira en torno a identidades que quizás cuestionan otras preconcepciones, son las inicialidades preconcebidas, es Halls Idols, de Leon Altsuriyaya, que veremos a continuación. En el que, bueno, es importante primero contextualizar su propia historia, digamos, personal, siendo una persona chino-indonesia y además que se ha mudado, digamos, o se ha tenido que migrar, digamos, entre esos dos países y luego además migró a los Estados Unidos y además ha sido una persona queer, hizo que todas esas nociones de lo que se asumía que tenía que ser su identidad como chino, como indonesio, o como hombre, o como mujer, se enfrentase, digamos, a todo ese tipo de preconcepciones y tratase de darles la vuelta, digamos, o de cuestionarlas a través de su práctica artística. Lo que básicamente trata de hacer es responder a esos límites legales e ideológicos que la sociedad impone a las identidades queer e inmigrantes. Ya veis que realiza estas fotos, sí, muy colonidas, muy complejas, de una especie de caos como bastante bien organizado hasta cierto punto, ¿no? Todo el proyecto surgió, de hecho, el punto de partida hasta el momento en el que decide migrar a Estados Unidos y se dan cuenta de que todo el proceso de conseguir vivir legalmente en Estados Unidos está elegido por una concepción heteropatriarcal del amor y de la familia. ¿Cómo él no encaja ahí? ¿Cómo eso lo dificulta más conseguir vivir en ese país, no? Para mí también las fotos, de alguna forma, son una celebración también, ¿no? Una celebración de una belleza que quizás nos puede parecer extravagante o caótica, pero que no deja de ser bella, interesante y atractiva por todo ello. Todas las fotos las hace con su familia y con sus seres queridos, digamos que todas las imágenes las hacen en un proceso de colaboración con eso, sobre todo con su familia, ¿no? Y precisamente la familia es otro de los ejes sobre los que gira la programación de este año en el sentido de que el núcleo familiar es normalmente el núcleo de personas que más influencia en nuestra forma de ser, ¿no? Incluso en nuestro cuerpo, ¿no? Las relaciones que establecemos con nuestros progenitores, con hermanos, hermanas, familiares suelen marcar los principios de nuestra identidad, ¿no? Y desde ahí hemos incluido una serie de proyectos y quisiera empezar, de hecho, con uno que no se gira tanto en torno a las relaciones o también, pero no específicamente o no únicamente las relaciones personales, sino también en las relaciones que se dan en el espacio del hogar, ¿no? En la casa, que un espacio que además se ha convertido en fundamental para muchísima gente durante la pandemia, ¿no? Durante el confinamiento. El trabajo de Leonora Agostini gira en torno a estas cuestiones, pero vamos a ver un pequeño vídeo que nos ha mandado en el que ella misma lo explica y ahora os lo mando también, que lo explica y lo explica. Hi, my name is Leonora Agostini, I'm an artist, mainly working with photography, and I'm based in London. At the festival, I'm exhibiting my project, a periodo,